Espacio Sonoro Espacio Sonoro Equivocados Con sus ideas primitivas El mundo quieren destruir Porque el destino de este mundo Está en sus manos Y el día menos pensado Se escuchará una melodía En forma de rumbo De dónde viene no se sabrá Hasta los gordos le escucharán De esta rumba no habrá nadie que pueda escapar Y hará la melodía Hasta en la luna Hasta los muertos van a salir de sus tumbas Y todo el mundo tendrá que ir a esta rumba Espacio Sonoro Espacio Sonoro Y hasta los gordos le escucharán Nadie podrá escapar Del último rumbo Que vengan, que vengan los soneritos Para que sepan quién soy yo Nadie podrá escapar Del último rumbo Y nadie, y nadie, y nadie Nadie podrá escapar Del último rumbo Nadie podrá escapar Del último rumbo Espacio Sonoro Espacio Sonoro ¡Aquí no te está cantando Su mensaje de salvación Nadie podrá escapar Del último rumbo Mentiras, mentiras, mentiras tuyas Tú no me has olvidado Nadie podrá escapar Del último rumbo Que nadie, y nadie, y nadie Podrá escapar Del último rumbo Nadie podrá escapar Del último rumbo Y si te quieres salvar Oye a la revolución Nadie podrá escapar Del último rumbo Espacio Sonoro Espacio Sonoro El último rumbo ¡Aquí no te está cantando! ¡Aquí no te está cantando! El último rumbo